Muy buenos días, amables lectores del Faro de la Costa Chica, estamos en la cabecera municipal de Markelia y estamos viendo como policías estatales han decomisado camionetas de la UPOEC, vamos por la calle lateral del boulevard y estamos viendo como un nutrido operativo, un bastante nutrido operativo de patrullas de la policía del estado, se desplegaron en Markelia, aquí podemos ver la policía, varias patrullas de la policía municipal de Markelia, ahí podemos observar, son muchas patrullas de la policía estatal en coordinación con la policía municipal de Markelia y de Copala, hicieron varios operativos, de hecho intimitaron a mucha gente según lo que me están comentando y bueno, podemos observar ahí hacia adelante que va muchas, ya decomisaron varias patrullas de la UPOEC, estas patrullas después de la detención del comandante Jesús Calleja, estas patrullas las siguieron utilizando para hacer operativos, anduvieron haciendo revisiones, anduvieron confiados estos elementos de la UPOEC, vamos siguiendo los rumbo a Copala, anduvieron confiados, anduvieron haciendo varios operativos y bueno, esto pues tarde o temprano le está trayendo consecuencias, además vale la pena comentarles que este decomiso de camionetas a los autonombrados policías ciudadanos de la UPOEC se está dando dos días después de que apareciera descuartizado un hombre que dejaron precisamente frente, casi frente hacia el cuartel de la policía estatal, ahí en el municipio de Copala, en la comodidad de Campanillas, prácticamente se los dejaron en la puerta del cuartel y se dice, esto no se ha confirmado plenamente, se dice que este hombre descuartizado era el chofer del coordinador de la policía estatal, esto pues sucede el martes por la madrugada y dos días después se implementa este operativo y como consecuencia del operativo, bueno, van muchas, varias camionetas andaban por lo menos dos o tres camionetas de la UPOEC haciendo rondines haciendo operativos, entonces pues este operativo de la estatal en coordinación con militares, pues llevaba el objetivo de detener estas camionetas, ya fueron aseguradas, acabamos de observar, no alcanzamos a transmitir esa parte, pero ya las camionetas de la UPOEC ya las llevan manejando los elementos de la policía estatal por respeto, por protocolo, no nos pudimos incorporar y enfocar exactamente esta situación, sin embargo pues se los estamos narrando, vamos aquí en la comunidad de Las Parotas, municipio de Copala y pues estamos siguiendo el convoy, deben de ser alrededor de 15 patrullas que están participando en este operativo, estamos cruzando aquí los baches, dicho sea de paso, de la comunidad de Las Parotas, unos baches que se hacen pues un poco por las lluvias, un poco porque los vecinos de Las Parotas tiran el agua sobre la carretera, agua con jabón, agua contaminada, aguas grises, lo que se llama aguas grises y bueno eso está causando estragos en la carretera y bueno aquí seguimos detrás de este convoy muy grande el convoy, muy nutrido este convoy con la finalidad de detener, de decomisar estas patrullas, no alcanzamos a observar si fueron detenidos elementos de la autonomada policía ciudadana, no lo alcanzamos a percibir pero las camionetas ya las decomisaron, como usted puede observar, bueno vamos un poquito rápido, traemos aquí un dispositivo de apoyo para hacer esta grabación sin riesgos, sin embargo bueno la vibración del vehículo nos causa un poquito de distorsión en la transmisión, vamos a llegar a un punto en donde ya no vamos a poder transmitir por falta de señal, cuando lleguemos aquí al crucero de las salinas, pasando el crucero de las salinas, ya no habrá señal para poder seguir transmitiendo, estamos, vamos despacio, hay un trailer allá adelante, esperemos que no sea una estrategia para que impidan esta transmisión, porque bueno entendemos que ellos en su papel de hacer este operativo están, pues pretenden hacerlo rápido y sin que quede tanta huella, sin embargo bueno nosotros para informar y no no es otra cosa más que pues que quede evidencia de de este operativo, pues es parte de difundir el trabajo que se está haciendo, ciertamente la la ciudadanía se estaba quejando de de estos elementos de la UPOE que todavía seguían pues moviéndose con mucha impunidad la gente de Markel ya decía, bueno pues se llevaron ya a unas personas, sin embargo ellos siguen haciendo ciertas situaciones, cometiendo ciertos excesos y bueno, pero hoy aquí está la respuesta después de varios meses después de pues prácticamente tres meses de la detención del comandante Jesús Calleja bueno, ahora están decomisando estas patrullas si se corta la transmisión es porque la señal ya estamos llegando a una señal de poca cobertura vamos a seguir grabando de manera pues ahora sí que en frío y después les vamos a transmitir otra parte de este operativo simplemente para constatar hacia dónde se llevan estas camionetas y se las dejan en campanillas en el cuartel regional de la policía del estado bueno, les daremos cuenta de eso y si no, bueno pues ya si siguen de frente estaríamos comprobando de manera pues por suposición de que se las estarían llevando hasta Acapulco o Chilpancingo no sabemos exactamente pero bueno estamos llegando a la entre la esta